Pero mi mamá es comunista y yo no estoy con aquello. Es duro, es muy duro porque yo soy mamá. ¿No me voy para acá si fuera millonario en Santo Domingo? ¿A buscar qué para acá? No, me quedo allí en mi país. La familia. Sí, la familia, eso lo más malo de emigrar es eso. Dejar a la familia atrás. Yo prefiero Estados Unidos, para atrás ni para coger el impulso. Es que yo soy pobre, estoy aquí. Somos juntos y punto mi gente y hoy salimos a la calle con algo nuevo. Quédate para que veas de qué se trata. A ver, cuéntame, si te hubieran dado la oportunidad de quedarte en Cuba así siendo millonaria, con mucho dinero, con todos los millones que existen, o emigrar a los Estados Unidos y comenzar desde cero, ¿qué hubieras tú preferido? Yo verdaderamente hubiese preferido venirme para acá y empezar desde cero con todo el familión. Créeme que esa hubiese sido mi primera opción en Cuba. Nada, sí, ni con muchos, muchos millones, una casa grande, una mansión. No, créeme, agradecida hasta el tiempo que estuvo allá, pero créeme que yo tenía que haber nacido aquí desde cero. Con toda mi familia, con mi mamá, con mi niña, que yo creo, con mis padres, que yo creo que es lo único que me falta en este país para completar mi felicidad, porque gracias a Dios me ha ido muy bien, con sus altas y bajas, pero gracias a Dios me ha ido muy bien. Solo me faltan ellas y créeme que hubiese empezado desde cero, desde cero, desde cero, desde abajo, desde abajo, porque aquí empezamos desde cero, pero con ellas, con toda mi familia, estuviese agradecida de haber venido hace mucho tiempo para este país. Yo siento que lo más importante es que el que llegue aquí con deseos de trabajar siempre va a ser capaz de lograr lo que quiera. Es migrar para Estados Unidos porque en Cuba ni millonarias se vive bien. Ah, sí, eso es lo mismo que yo creo. Y que en estos momentos, ¿qué es lo que...? Bueno, primero que nada, ¿cuántos años haces que ya no vas a Cuba? Yo hace más de 10 años que no voy a Cuba y 10 años viviendo en España y el resto aquí en Estados Unidos. ¿Y te encanta vivir aquí? Y aquí me encanta. Bueno, de verdad que yo no me voy para acá si fuera millonario en Santo Domingo. ¿No? ¿Ahora qué para acá? No, me quedo allí en mi país con un millonario. Ok. ¿Y cómo te ha ido acá en los Estados Unidos? Bueno, yo tengo muchos años aquí. ¿Cuántos años? 34, creo, o algo así. Wow, 34 años acá. Venir a los Estados Unidos y empezar desde cero. Ok. ¿Y cómo le ha ido acá, en este país? De lo mejor. ¿Sí? Siempre he ido lo mejor. Y cuénteme, ahora mismo, en estos momentos, ¿qué es lo que más usted extraña de Cuba? ¿Estraña algo de Cuba? A la familia. Es lo único que extraña. ¿Y no extraña, no sé, el ambiente, los vecinos? Los vecinos yo solo extraño, pero bueno, nos tocó esta. ¿Qué hubieras tú preferido? Mirar los Estados Unidos y empezar de cero. ¿Sí? Solo llevo dos años aquí y lo haría mil veces más. ¿Cómo te sientes acá? Aquí puedo cumplir los sueños. Aquí tengo muchas oportunidades. Ejemplo, ya estás, llevas dos años y ya tienes un trabajo acá. Sí. Y te va a dar lo más bien. Y estoy esperando a mi primer bebé. Bueno, van a ser acá en los Estados Unidos, así que felicidades. Gracias a Dios. Y entramos con otro cubano más que lleva muchísimos años acá en los Estados Unidos y vamos a hacerle su pregunta. ¿Qué hubieras preferido tú? Quedarte viviendo en Cuba, siendo millonario o venir a los Estados Unidos, ser emigrante y comenzar desde cero? Haber nacido aquí. Ah, bueno, mire. ¿Tú hubieras preferido ser americano? Americano, definitivamente sí. Yo prefiero Estados Unidos, para atrás ni para coger el impulso. Es que yo soy pobre, estoy aquí. Eso. ¿Y cuántos años llevas acá? Trece años. ¿Trece años? Trece años. Y cuéntame, ¿qué extrañas ahora mismo más así de Cuba que tú dijeras, si yo pudiera tenerlo aquí, ya sea comida, ya sea familia, lo que sea? ¿Qué es lo que más extraña ahora de Cuba? No, mi familia. Mi familia y mi hija. ¿Tienes la niña en Cuba? Sí. ¡Ay, qué tipo tiene! Yo sé, yo sé. Es duro. Es muy duro porque yo soy mamá y créanme que no, siento que no pudiera superarlo verdaderamente. Bueno, manden un beso a la niña. Bueno, un besito. ¿Cuántos años tiene? Nueve años. Bueno, ya ustedes saben, esto es, como dice uno, el costo de ser americano. Inmigrante. Gran costo. Vamos a salir adelante, que es lo más importante. Y ahora mismo, ¿qué es lo que extrañas de República Dominicana? ¿Qué es lo que más extrañas? Las playas, los amigos, pero yo voy de vez en cuando. ¿Alguna comidita en especial? Sí, de allá me gustan los chimichurris. Acá no aparece. Lo he escuchado. Bueno, mándale un saludo a la gente dominicana, a tu familia. Yo no tengo casi familia. ¿No? Bueno, a los amigos. Bueno, un saludo a todos esos tigres, ya. Que yo voy por el clima, que no se levantó. Dale, ya tú sabes. Dime, ¿qué es lo que más extrañas ahora mismo de Cuba? La familia. Sí, la familia, eso, lo más malo de emigrar es eso. Dejar la familia atrás. Pero por lo demás. ¿Y si pudieras cambiar algo, qué cambiaras? Podría venir con toda mi familia. Bueno, dale un saludo a la gente de Cuba, a tu familia. Salud. Menciona nombres. Qué nerviosa. Ella está nerviosa. Cuéntame, ¿quién quieres mandarle un beso así especial? A mi tía, mi tía Chicha. Esa es la primera que hiciera, pero ella no va a entender esto, así que... Bueno, gracias igual, Camila. ¿Qué es lo que tú más extrañas de Cuba? Nada. ¿Ni la gente, la calle? Nada. Nada, caballero. ¿Y eso que hace años que no vamos? Nada. Si vamos ahora... Tengo mi madre en Cuba y no es que no la quiera, ni la deje de querer. Porque sí le he mandado sus cosas como hija al fin. Pero mi mamá es comunista. Y yo no estoy con aquello. Así es. Eso pasa muchas veces en la familia, que son comunistas y uno está completamente a lo contrario. Ese es el motivo que yo no voy. Así mismo. Haces muy bien. Bueno, esperemos que todo cambie, aquí unos añitos aunque sea. Seguro. Eso estoy esperando. Claro. Gracias. ¿Y qué es lo que más extraña? ¿Cuántos años llevas aquí ya? 18. ¿Y qué es lo que más extraña ahora mismo de Cuba? La familia. ¿Tienes mucha familia en Cuba? No, ya me quedan pocas. Me quedan poquitas, pero siempre se extraña. Hay algunas amistades. Las amistades siempre quedan, que estuvieron con uno, etc. ¿Y has regresado a Cuba desde que emigraste? No. Bueno. ¿Otro cubano más que no ha regresado a la isla y piensa regresar? No creo si sigue la dictadura o si sigue el sistema, para nada. No me interesa. ¿Crees que ese sistema cambie algún día? De eso estamos lleno, de fe. Exacto. Pero no... De fe y de ganas, que todo cambie para regresar. Bueno, muchísimas gracias por todo y suerte. ¿Has viajado a Cuba? Sí. ¿Cuántas veces has viajado? Como ocho. Candela, qué rico. ¿Y cuántos años hace que no vas? Ahí, un año y medio. Bueno, ya ustedes saben, por acá otro cubano que decidió emigrar. ¿Y qué extrañas ahora mismo tú de Cuba? ¿Qué quisieras ahora mismo de Cuba tener acá? A mis hijos. ¿A tu sigo? A mis hijos, lo primero que quiero decir. Ya le puse el parol, pero a esperar que yo llegue ese momento y lo ponga en el camino. Pero lo que más extraño de Cuba es a mis hijos. Y con suerte y Dios mediante que lleguen pronto. Ven acá, ¿y qué tuviera que cambiar en Cuba? Es decir, ¿has ido a Cuba? Sí, he ido a Cuba. ¿Qué tiempo hace que no vas? Fui a principios de año, no digo más. ¿Y qué tuviera que cambiar en Cuba como para que tú volvieras a Cuba? ¿Cómo decirte? Varias veces, es decir, a disfrutar, a compartir. Lo que no cambiara en Cuba es el sistema ese capitalista, comunista ese que tiene. Abajo la dictadura. ¿Está en serio? Cambiar a todo. Cuba está en un desastre. Yo siento que menos el espíritu cubano, todo lo demás debe cambiar en Cuba para que nosotros podamos verdaderamente regresar allá. Que cambie todo, que cambie todo el sistema. Primeramente el sistema que reconstruya el país desde cero. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Ah, sí, saludame a la gente de Cuba. A ver, a mis hijos especiales, mis hijos que los quiero, que los amo, que los adoro. Mi familia que está en Cuba, que los extraño, que los quiero mucho y que Dios mediante pronto estén aquí. ¿Y a la gente del barrio? A la gente del barrio. Que sigan a estos señores, a todos locos de Instagram que los siguen. Muy cómico, bello a la hora de hacer sus cosas. Que síguenlo, denle like para que sigan creciendo. Bueno, yo creo que iba a cerrar yo diciendo eso, pero bueno, ya que tú lo dijiste. Y para que sepan que soy el sonero. Sonero soy y no te miento cuando te canto mi sentimiento. Bueno, siguenlo, caballero, mi gente. Juntos y punto. Y se acabó.